Chiellera Chiellera Que estamos de coña El Chiellera Chiellera ¡Una cuna gracia y guapa! ¡Cheque, cheque, 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 cheque! ¡De nada le bate al público! ¡Las calabresa! ¡Niños sinceros! ¡Es que no te como más! ¡Quien la chilea! ¡Chachalantes! ¡Tenquinos por el mundo! ¡Tres conocidos por el mundo! ¡Qué bonito! ¡Chicos conocidos! ¡Chicos por el mundo! ¡Tres conocidos por el mundo! ¡Tres conocidos por el mundo! ¡Tres conocidos por el mundo! ¡Deschampamos! ¡El juego! ¡El poco! ¡Desinfo con la teca! ¡Quien pide el churro! ¡Las besos o no! ¡Las ese! ¡Labando y la gente! ¡De callada! ¡Porque no es hora de ir! ¡Y un despide! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Estamos! ¡Escalto! ¡Gargo! ¡Dipo! ¡Dime! ¡Lavo! ¡Encendimos! ¡Encendimos! ¡Pequeña! ¡Gual! 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 ¡Padre! ¡Padre! ¡Odiro, boca! ¡Maldito, iba a quitar! ¡Diroma, el perro! ¡Fro, ro, ro! ¡El tanque! ¡Las piratas! ¡Vitamos! ¡Churros! ¡Pis, pis! ¡Pres, cartes! ¡Toda la mandorla! ¡Baldito, sin perro! ¡Baldito, sin perro! ¡Varale! ¡Vas a llegar! ¡Siempre! ¡Vaguita! ¡Fraigusa! ¡Tocante! ¡Cabalca! ¡Cabalca! ¡Tú, tú, tú! La música es un par de la radio que se hace por dos años, Losaboutistas, 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 losaboutistas... ...escribete, losbeeldinos, etc. En las luces de la bolsa del mundo, en los slutetos, las que están en la broma, la noche del desteema, y les ideales a un hombre originario ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ay, claro! ¡Más para todos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Vamos a romperlo! ¡Enquil se sabe a quien es! ¡Vamos a romperlo! ¡Atención! ¡Voy a pasar el mismo! ¡Vamos! ¡Ese carácter! ¡Se acuerda! ¡Echa! 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 ¡Es chamón! ¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh!